Saludos a la cámara chicos ¡Hola! Saludos a todos Ven a ser amor Te quiero ya Yo lo un beso ya Y así todos los días el mejor Se enseña Unidos por su fuerza Se enseña Y pega sus Hasta el final ¡Bravo! ¡Eh! ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! ¿Qué quiere que muestre? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Qué Nech! Esos son los dibujitos que te mostré por internet ¡Qué lindo! Con un Jutsu ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Lizette-Chan! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ahhh! ¡Ah, eso se lo vi! ¡Sí! ¡Bien! ¡Se ha vuelto! ¡Aplausos, aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Y en poquito a favor! ¡Nuestro camino así es! ¡Porque no buscan amigos! Es un mundo por salvar Vamos a atrapar Las esferas del amor El milagro increíble es contraír La fantástica aventura La ilusión Y sin igual Oportunidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!